De construir esquemas del sujeto, fisurando los arquetipos más primitivos, desde la relación en la acción y la reacción, y la creación del manifiesto final y más profundo. La desobediencia, como la hemos manejado, es un espacio muy necesario para romper con los cánones de lo que está bien hecho. Y eso como que me ha permitido quitarme ciertos juicios y dejar de bloquear ciertos impulsos por saber si están bien o mal, sino desobedecer eso que me han impuesto o me he impuesto en las construcciones que me han orbitado alrededor y me ha permitido escuchar lo que va llegando. A uno desde muy pequeño le inculcaron mucho la obediencia. Digamos, en el caso de la mujer, siempre le dijeron como tú no te puedes sentar así, tú no te puedes comportar así, tú no puedes hablar de esa manera, eso no es digno de una señorita. Y hay espacios en donde uno se puede dar la libertad de desobedecer un poco y simplemente seguir su instinto y su parte más natural y humana. Empezamos a hablar de esta desobediencia no tanto como en la manera de no cuidarnos sin tener en cuenta cómo la situación en la que nos encontramos no es algo que desconozcamos para nada. Siento que al contrario, esa desobediencia lo que nos ha hecho pensar es nuevas maneras de cuidarnos. Nos gusta muchísimo a nosotros hacer como énfasis en esta idea de ir un poco más allá de esas reglas que lo que hacen realmente es como suprimir esa humanidad que yo creo que es lo que nos salva a todos a la final. Con esta pandemia se ha potenciado muchísimo como esa desconfianza en el cuerpo del otro, pero yo creo que siempre la ha habido, de hecho. Creo que todo el camino del cuidarse el cuerpo se está enfocando, es como en que tú te cuidas y estás aislado y no te puedes como encontrar con los demás porque el otro se convierte en una amenaza directa para ti. Pero algo que creemos que hace falta muchísimo dentro de esas estrategias de cuidado es hablar de la confianza y hablar de la empatía. Y estamos tratando de generar el improntos como ese lugar de encuentro donde uno se sienta seguro, no solamente como desde todo lo que hemos hablado como de los juicios, de desde donde vengo, hacia donde voy, sino también este lugar que a veces es muy actual, que es la cuestión como de la salud. El valor del movimiento errante cae directamente en el hecho de que el error no debe ser algo negativo, no debe ser algo malo ni de lo que nos debamos arrepentir. Son otras rutas, otras alteraciones, otra forma de percibir el movimiento. Si yo me equivoco, entiendo que desde esa equivocación puedo encontrar otros puntos de vista, otras ejecuciones, otras sensaciones. Equivocarse no está mal. Equivocarse nos permite ver las cosas de otras perspectivas. ¿Tengo una anécdota? Sí, sí, sí. Fue bastante curioso. Estábamos en una gran exposición y una persona externa se acercó y empezó a interactuar con los bailarines. Después de interactuar salió muy emotiva y al final de todo el encuentro se acerca como diciéndome, hace mucho no sentía. Entonces yo quedé súper impactado, como, ¿cómo es posible que no sientas? O, ¿en qué punto dejas de sentir? Las redes sociales están haciendo desvalorizar el cuerpo porque le están dando es solo imagen. Si tú no me muestras más, entonces no eres nadie. Entonces el cuerpo pasa a ser no un objeto presente, sino un objeto erótico, un objeto conveniente. Piensen en ese lugar de inmovilidad como un volcáncito pequeño, donde estamos acumulando energía. Lo que ocurre en Impromptus no se excede a nosotros mismos. Poco a poco se ha vuelto también una red de personas que empiezan a articular nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de proponer en colectivo. Yo siento que eso en esta época es un acto muy revolucionario. A veces ni siquiera es uno el que está llevando a la gente, sino es esa colectividad la que empuja todo. Y siento que también es un poco como replantearse ya estas cuestiones un poco más pedagógicas, como estos lugares donde uno aprende, donde se encuentra, que siempre hay como un tutor, un profesor, unos alumnos. Aquí es muy dialógico. La gente que ha llegado al laboratorio ha metido tantas cosas que ha hecho que esto empiece a transitar también en otros rumbos y eso es algo que yo como que valoro un montón. Entonces siento que en Impromptus pueden hacer un nuevo cuerpo en ti y eso es delicioso de sentir, como poder soltar la identidad y ser otra cosa, y ser otros movimientos. Puedo ser nuevo siempre. Todo el mundo puede bailar y puede ser un increíble bailarín con sus propias potencias, sus propios límites. Qué chévere que lo hayamos podido compartir en este espacio. Muy revolucionario es nosotros estar aquí, hoy, en este momento, haciéndolo. Entonces por esa desobediencia les agradecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!